Yo nunca siento pereza en los días de trabajar Pero siempre con la esperanza que el sábado irá la cumbia Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, cumbia, cumbia para bailar Maxi Torres, el Oaxaco Mayor ¡Saborame! ¡Ya, ya, ya! Música Al trabajo yo voy solito La costumbre de acá es así Al trabajo yo voy solito La costumbre de acá es así Pero llegando la cumbia, va, yo voy a tu pañadito Pero llegando la cumbia, va, yo voy a tu pañadito Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, cumbia, cumbia para gozar Cumbia, cumbia, bailemos cumbia, cumbia, cumbia para bailar Música 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 Música